El proceso de convención en el que el PRM escogerá a sus principales autoridades está montado en un 80 a 90 por ciento, aseguró Tony Raful, presidente de la Comisión Organizadora. Y se está trabajando en eso. Nosotros esperamos de hoy a mañana dejar resuelto completamente ya el proceso de instalación. El dirigente dijo que han recibido amplio respaldo de la Junta Central Electoral y que esperan poder tener resultados la misma noche del domingo. Nosotros aspiramos a que en la misma noche o en la madrugada del día 19 podamos dar los primeros cómputos relacionados con la presidencia y la Secretaría General. Sobre quienes provoquen disturbios ese día hizo esta advertencia. El que incurra en eso será inmediatamente sometido a un tribunal disciplinario o expulsado sumariamente el PRM. De su lado, la candidata a secretaria general Carolina Mejía recibió este jueves el respaldo de Félix Jiménez, quien declinó a sus aspiraciones. Yo le agradezco mucho por su apoyo y ya nos queda invitar a nuestra militancia a que el próximo domingo 18 participemos de manera organizada, de manera masiva. La Comisión Organizadora espera que el próximo lunes pueda ofrecer los resultados con todos los ganadores. Yasmir Rodríguez, Noticias del Micro.